...que quiero rebundar, rebundar al Señor... ...que quédate al Señor, rebundar, rebundar al Señor... Con alegría profesamos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido en gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Pozio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Descendió a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Hermanos, escuchemos nuestras necesidades y respondemos todos juntos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor, te ofrecemos la salud, vocación y servicio pastoral de nuestro Papa Francisco, sacerdotes, seminaristas, religiosas, laicos. Que el Espíritu Santo de Dios los bendiga y los acompaña. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor, concéberles el don de temor de Dios a las autoridades que dirigen nuestro país Chile. Que el Espíritu Santo nos limpie a ellos, a nosotros también. El camino correcto para ser dócil a sus inspiraciones, ser hombres de bien y hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a reconocernos, pecadores, que tu gracia divina nos ayude a renovarnos con tu palabra, con tu perdón, con tu infinita misericordia y alcanzar nuestra conversión. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nuestros queridos enfermos, familias, familiares, amigos, vecinos, adulto mayor, para que la gracia divina de Dios los fortalezca en la fe y en la confianza en Dios. Que nuestro Padre Celestial bendito alivie su dolor de cuerpo y de alma, en especial a los hermanos adultos mayores que están en las casas de reposo, como también los hermanos con enfermedades terminales y hospitalizados. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios Padre bendito, te pedimos el descanso eterno de nuestros familiares y amigos y sacerdotes, que brille para ellos la luz perpetua y las almas del purgatorio. Dígnate, Señor, liberarlos de sus penas y dolores, para que pronto gocen y reciban la remisión de sus pecados y reciban tu misericordia. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor Jesús, acoge a tus hijos aquí presentes, en sus problemas personales, enfermedad, necesidad laboral, conflictos familiares, las madres y padres que cargan la cruz de dolor por sus hijos, en diferentes circunstancias de la vida. Concébenos, Señor, el don de la fortaleza, don de discernimiento, perseverar en la palabra de Dios y en la oración con fe. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros queridos jóvenes, para que el Espíritu Santo de Dios los anime, los guíe y los ilumine en la fe, para que puedan construir un templo santo, donde reine el amor y la paz, para ellos, para nosotros y el mundo entero. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Con nuestra querida Iglesia católica, que el Espíritu Santo de Dios more y viva en nosotros, en verdad y en espíritu, que nos ilumine, que nos guíe, que nuestra fe caiga en tierra fértil, que florezca el amor divino, para dar buenos y nuevos frutos, un solo corazón y un solo espíritu. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre amado, te pedimos por la paz del mundo entero, y en especial por nuestro querido país, Chile, para que tú, Señor bendito, pongas orden en nuestra patria. Con María, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Tú, Señor, que puedes esto, y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza, por Jesús y con María. Presentamos al Señor las ofrendas de pan y vino. Padre santo, nuestras necesidades personales que te hemos escrito, creemos y confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro refugio y amado. Creemos que tú vas a ser la obra según tu voluntad. Señor, amén. Señor, con alegría traemos al altar los dones eucarísticos pido y panto, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Mi queridos hermanos, seamos poderosos, por lo que podemos ofrendar hoy a Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Señor, yo te ofrezco lo que tú me das a diario. Gracias, Señor. Tú conoces mi necesidad, y es por eso que te lo puedo dar, y lo hacemos tanto. Señor, bendita. Señor, bendita. Señor, bendita. La soltera es mi marido, solita de tu amor, pero lo vamos a hacer para ti. Para mí, junto a ti, en tu alma, yo que sé vos sospecho. La soltera es mi marido, solita de tu amor, pero lo vamos a hacer para ti. Orar, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, solita de tu amor, pero lo vamos a hacer para ti. Amén. 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 Sanifíquense todos con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Que tu Espíritu Santo nos ayude a reconocerte vivo en medio de tu comunidad. Derrama tu gloria, derrama tu gracia sobre este pueblo santo. Santo, santo eres, Señor, bendito y alabado. Que tu Espíritu Santo sea Jesús sacramentado. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebe todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa sea derramada sobre tu pueblo santo Que te adora, te adora, santo, santo, santo Bendito y alabado sea tu preciosa sangre Derramada por amor a cada uno Bendito seas por siempre Señor Jesús, Jesús, Señor Jesús, Jesús, Señor El Señor El Señor El Señor Dile Jesús, el Señor, el libre, el libre, el libre, libre. Y el libre, Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos como el que proclamamos por la resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro exobispo Fernando Echomalí y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo.